Mirai renunció a su jubilación de privilegio y la mesa del pelado quedó impactada. A mí me importa un rábano, digamos, yo voy a renunciar a mi jubilación de privilegio. Oye, el presidente de la Nación dijo algo así, hablando de las jubilaciones de privilegio y también del déficit cero. Fíjense esta definición, escúchala. La realidad es que nosotros, si van contra el equilibrio fiscal, nosotros vamos a vetar todo lo que vaya contra el equilibrio fiscal. No voy a entregar el déficit cero de ninguna manera. Y si aún así buscaran el mecanismo para seguir rompiendo el equilibrio fiscal, voy a bajar más el gasto público hasta que les duela más a la política. Así que no tengan dudas que el déficit cero está para quedarse. A mí me importa un rábano, digamos, yo voy a renunciar a mi jubilación de privilegio. Porque, ¿saben qué? Digamos, si yo hago bien mi trabajo, después voy a poder seguir trabajando en el sector privado cuando deje este puesto. Es vergonzoso que en la Cámara haya habido una mayoría dispuesta a mantener las jubilaciones de privilegio. Que son las jubilaciones de privilegio, además de los presidentes y vicepresidentes, algunos de los cuales, Udú, Cristina, están con causas, no con causas, con sancionados, con condenas en la justicia. Y me parece que si hay alguna definición de casta es esta, ¿no? Habría que repasar la lista de quienes, a pesar de todo este panorama, estén a favor de esto. Mirá, la lista de quienes reciben la jubilación de privilegio, hay una información de último momento vinculada con eso. Gabriela Michetti, vicepresidenta de la Nación, cobra una jubilación de privilegio, Julio Cobos también. Recordemos que todo esto está ajustado a derecho. Zulema Lloma, Adolfo Rodríguez Sá, Alberto Fernández, Mauricio Macri, Daniel Scioli, a quien voy a entrevistar esta noche, le voy a preguntar también por este tema. Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández cobra 28 millones de pesos de jubilación de privilegio. Es el equivalente a 147 jubilaciones mínimas. Y el partido de Cristina Fernández de Kirchner, hablando del tema, ¿es como una doble bar? ¿Una gran contradicción o no? El kirchnerismo es una perpetua contradicción. Déjame decir que hasta donde entiendo, tanto Macri como Gabriela donan su jubilación. Macri a la fundación de Margarita Barrientos. Sí, creo que todavía está con Margarita Barrientos. Pero el PROA ha tenido una actitud permanente, forma parte de nuestro proyecto. En el proyecto nuestro que presentamos cuando se trató ayer o antes de hacer el tema de jubilaciones, estaba presentado por María Eugenia Vidal. Nosotros creemos que, para empezar, una pequeña aclaración. Tanto jubilados como senadores nos jubilamos por el régimen normal. No hay una jubilación de privilegio para los legisladores y así debe ser. ¿Vos terminás tu mandato y no tenés ninguna jubilación de privilegio? No, no, yo me tendría que jubilar por el régimen general como corresponde, además. Sin duda, yo tengo 38 años en el sector privado. Eso siempre fue así. El presidente recificó su voluntad de renunciar al derecho a la jubilación especial que tienen los presidentes y vicepresidentes. Para eso deberán ver un proyecto de ley del Congreso de la Nación. Milay convocó a los dirigentes a realizar los sacrificios necesarios para garantizar la estabilidad financiera del país. Gracias por ver el video.